Tú ayer tuviste acceso a la carpeta y dentro de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo se resuelve este caso, a partir del testimonio de la ex Polola de Felipe. Sí, lo que pasa es que no íbamos a hablar de esto, pero ya en los medios de comunicación, en todos los, en muchos medios ya se dio la noticia. De hecho, lo habíamos conversado con Pedro de mantener cierta reserva en algunos temas, pero al haberse ya comentado esto, creo que no hay problema que lo comentemos y que lo trotemos hoy en día y en detalle realmente qué fue lo que pasó. Sí. Efectivamente, la policía, no recuerdo si fue la CIPO o no, lo que pasa es que son seis tomos y de los seis tomos yo con el asistente de la fiscal Macarena me ayudó con el tema de poder llegar a las declaraciones concretas de qué era lo que había fundamentado la solicitud de ingreso y registro en la bodega. Y eran las declaraciones de una chiquilla que declaraba ser Polola de Felipe y esta Polola hace tiempo venía siendo investigada, indagada, porque ella fue la Polola de él durante el tiempo que ocurren los hechos, la desaparición de Fernanda Maciel. O sea, ella es la mujer que sufre de violencia intrafamiliar y que pone esta denuncia y que por razones de seguridad no vamos a revelar la identidad de esta mujer, no vamos a dar el nombre, ningún detalle. Pero es la misma mujer que sufre violencia intrafamiliar después, diez días después de la desaparición de Fernanda. Eso lo que tú dices es una verdad. Hay una mujer que declara y denuncia a Felipe por violencia intrafamiliar después de esto, porque al parecer después de lo que ocurre con Fernanda, este gallo entró en un choque, entró en un colapso. Y esta Polola, que era la Polola actual, de hecho, ella detalla el por qué Felipe habría tenido alguna rencilla o problema con Fernanda al interior de la bodega. Y el motivo de la pelea, concretamente, también era motivo en que ella peleara con Felipe. Por lo tanto, ahí se le generó una batabola, una cosa bien complicada. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Parece que termina con unas amenazas por parte de Felipe a su su Polola. En esa época, Felipe ya tenía los teléfonos interceptados, ya existían escuchas telefónicas y por lo tanto la policía ya sabía que ella podía hablar y podía comenzar a contar la verdad de qué era lo que había ocurrido. En ese entendido, la policía comienza a tomar a esta chiquilla y a apretarla fuerte. ¿Qué quiere decir fuerte? Interrogatorios de 3-4 horas seguidos, con personal muy capacitado de carabineros que la comienza a llevar a contradecirse en sus declaraciones. Y después de 3-4 horas, cuando tú vienes diciendo azul, 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 después dices blanco y al día siguiente dices blanco, blanco, ¿por qué ayer me dijiste azul? Ah, no, es que estoy confundida. Comencemos de nuevo. 4 horas, extenuante. Estamos hablando que ella la estuvieron interrogando o solicitando su declaración aproximadamente durante, partió esto aproximadamente el 10 de junio o antes parece, las primeras declaraciones. Y ahí comenzaron todos los días a tomar la declaración, todos los días a apretarla fuerte. Porque sabían que ella sabía lo que había ocurrido. Porque cuando salía de las primeras declaraciones, ella llamaba a Felipe y le decía, tranquilo, no conté nada, me preguntaron muchas cosas, pero yo me lo reservé todo. O sea, el teléfono de Felipe seguía intervenido. Y por eso la policía sabía que ella sabía. Y ahí es donde me hace razón algo, que nosotros siempre criticamos mucho el actuar de la fiscal Patricia en el sentido, ¿qué estás esperando? Que vengan los marcianos y te llegan a estar cuerpos de Fernanda, ¿qué es lo que estás esperando? ¿qué es lo que estás esperando? Y todos desesperados. Tenía razón en algo. Que ella sabía que había un eslabón débil que se iba a quebrar tarde o temprano. Y ese eslabón débil siempre pensamos que iba a ser alguien cercano a Felipe. Nosotros no sabíamos, pero ellos tenían claro que esta chiquilla era la que se iba a quebrar. O sea, Claudio... La fiscalía lo que esperó todo este tiempo era que a ella, a través de interceptaciones telefónicas y de todas las peleas que tenía con Felipe, en algún momento dijera, voy a decir la verdad, porque tú me lo hiciste a mí, perfecto, yo voy a ir a contar toda la verdad a las policías de lo que ocurrió con Fernanda Maciel. Entonces se confirma que lo que nosotros sabíamos y que no podíamos decir públicamente era real. Exacto. Los teléfonos estaban pinchados. Todo lo que él decía o recibía estaba siendo escuchado por la policía y había que obtener la información necesaria para saber dónde estaba Fernanda. Exacto. Perfecto. Ok. Eso fueron meses y meses de pega. Meses de trabajo. Meses y meses de escucha telefónica que toda la gente decía, pero ¿por qué no lo toman? Porque hasta el minuto no se había quebrado. No teníamos la declaración de ella. Y por lo tanto solamente había un indicio, una sospecha de, pero no teníamos nada concreto. El día 10 Fernanda desaparece, el día 20 de febrero este hombre amenaza a su pareja, ella interpone una denuncia, el fiscal Moya toma la causa y después finalmente la causa no persevera. Pero es el día y el 20 son fechas claves. ¿Esta relación perdura en el tiempo? ¿Esta relación termina en algún momento? ¿Qué hace que ella le diga a la policía dónde está Fernanda? Los tiempos no los manejo, pero aparece una segunda polola. Y lo que ella en definitiva en un principio hace, porque cuando ella tenía los teléfonos pinchados, es comenzar a decirle a Felipe, no te preocupes Felipe, que pasé el interrogatorio y yo no he hablado nada. Lo cual obviamente cuando tú escuchas eso, sabes que ahí está todo. Entonces siguieron insistiendo en ella, pero la policía la había soltado un tiempo y la tenía pinchada igual para ver si en algún minuto volvía o no con Felipe y le daba algún antecedente clave. Oye, yo voy a mantener tu secreto bajo siete llaves, tranquilo, confía en mí, yo nunca te voy a defraudar. Entonces, cuando teniendo estos antecedentes, la policía dice, este es el momento, algo pasó en la vida de ella, que tampoco se puede relatar, que la policía dice, ahora la tengo que tomar y ahora es donde la tengo que apretar, que fue lo que pasó hace días atrás. Y ahí es donde la CIP, creo que es la CIP de Carabineros, la toma y comienza a tomar la declaración todos los días. Apretarla, 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 apretarla fuerte. Me contaban que eran declaraciones de tres, cuatro horas. Y ella en su primera declaración se niega, niega todo. No, nada que ver, nada que ver. Segunda declaración, no, no, sí, está bien, se había afectado, lloraba. Tercera declaración, no, la verdad es que habían cosas sospechosas. Por ejemplo, él siempre estaba escondiendo un teléfono. Me recuerdo haber visto que hablaba del teléfono de, no sé si era el teléfono de Fernando Aidea, porque el inspector estaba hablando del teléfono y parece que no lo han encontrado. Yo que sepa no lo han encontrado. Bueno, en la declaración de ella, ella relata que había un teléfono que él escondía reiteradas veces. Entonces ya ahí comenzó a abrirse un abanico de posibilidades donde uno dice, ah, acá hay algo. Hasta que llegamos a la declaración del día 23, donde ella, 23 de junio, donde ella se quiebra y en ese quiebre es donde ella efectivamente da todos los antecedentes. Dice, ¿qué es lo que le contó él? Él reconoce haber participado en el sitio del suceso, del hecho mismo, de por qué ocurren las cosas y dónde está Fernanda. Espérate, ella reconoce todo lo que hace él, pero ella no tiene ninguna participación en él. No, no, lo que pasa es que ella como Polola, ella lo que relata es que el de la habitación, cuando están viendo tele, todo, en esas circunstancias, viendo las noticias y viendo todo lo que ocurría en la televisión, es donde él se quiebra, comienza a llorar y comienza con un ataque como una crisis de pánico y comienza a contar todo lo que pasó realmente. Y también, no solamente eso, sino que da muchos antecedentes importantísimos de realmente quiénes estarían involucrados en el hecho. Entonces, la declaración de esta chiquilla se transforma en vital y con esta declaración, más otros medios de prueba, el día 24, la misma fiscal parte, Macarena parte corriendo donde la jueza y le pide, por favor, necesito hacer ahora ya esta diligencia y por eso parten corriendo a hacer la diligencia, porque ya tenían una declaración certera de que ahí estaba Fernanda, en la bodega. Pregunta Claudio, en términos legales, poniéndonos en el peor de los escenarios, científicamente no se logra comprobar nada, nada linkea a Felipe Rojas con la muerte de Fernanda. Perfecto, en el peor de los casos, siendo muy pesimista, la confesión, la historia, el testimonio de esta chica, ¿sirve para condenar a Felipe Rojas? O sea, tienes una declaración de testigo de oídas, porque recordemos que todo lo que ella relata es porque se lo cuenta Felipe. Pero esa declaración de testigo tiene el gran poder de que unido a otros medios de prueba parece que es 100% creíble o verdadero. ¿Cómo si no descubrieron dónde se encontraba el cuerpo de Fernanda? Por lo tanto, la declaración de ella, y ojo, no solamente aporta ese antecedente, aporta otros antecedentes que ya estaban ratificados, por ejemplo, vestimentas. ¿Cómo ocurrieron? Detalles que tampoco vamos a entrar más, pero es importantísimo que se sepa que ya cuadraba la declaración de ella con cosas que ya estaban probadas en la carpeta de investigación. ¿Se encontró el zapato? Una huella plantar. ¿Se encontró una huella plantar en el cemento, cierto? Sí. ¿Se encontró el zapato que calza con esa huella? En las incautaciones que se efectuaron por parte de la fiscalía, hay una zapatilla tremendamente coincidente con la huella plantar encontrada en el cemento que sirvió como lápida a Fernanda Macías.